Muy buenos días a la comunidad jurídica de Cordillera. En el día de la fecha, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la décima tercera circunscripción judicial de Cordillera se encuentra presente en el presente acto la doctora Jovita Rojas de Bortoleto, la doctora Estela Marisalate y la doctora Carmen Mendoza. Ante a mí, el secretario interino autorizante, René Gauto. A fin de realizar el sorteo para determinar el orden de los magistrados preopinantes y el número que se establece de la siguiente manera. El número uno, que es la bolilla uno, corresponde a la doctora Jovita Rojas de Bortoleto, que es la presidenta del tribunal. El número dos le corresponde a la doctora Estela Marisalate, que es la vicepresidenta primera. El número tres le corresponde a la doctora Carmen Mendoza, que es la vicepresidenta segunda. Damos inicio al sorteo de las sentencias definitivas. El primer expediente está caraturado como expediente número 225 del año 2022, Aldo Andrés Amarilla Vallejos contra Ña ACSRL sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El primer opinante sería la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Estela Marisalate. El siguiente expediente está caraturado como expediente número 110 del año 2022, Mayra Paola Aquino Arzamendia contra Servicios y Productos Multimedios, que sea sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. El primer opinante es el número tres, que corresponde a la doctora Carmen Mendoza. El siguiente expediente está caraturado como expediente número 135 del año 2021, Benita Cubilla de Castañino y Minciades Castañino sobre sucesión. El primer opinante sería la bolilla número 1, que corresponde a la presidenta de sala, que es la autora Joita Rojas de Bortoleto. Es decir, volvemos a ingresar todas las bolillas. Y el siguiente expediente a ser sorteado es el expediente número 251 del año 2022, Sergio José Domingos Guerrero Vera, sobre rectificación, adición, supresión y otras modificaciones. El primer opinante sería la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Estela Maris Zárate. El siguiente expediente está caraturado como expediente número 325 del año 2022, Juan César Ojeda Caballero, sobre rectificación del título. Corresponde a la bolilla número 3, que corresponde a la doctora Carmen Mendoza. El siguiente expediente está caraturado como expediente número 290 del año 2022, Rosa Vela Cáceres, viuda de Villalba, contra Hermelinda Gastón de Almada, sobre desalojo. El siguiente expediente corresponde a la doctora Joita Rojas de Bortoleto, el número 1. El siguiente expediente está caraturado como expediente número 118 del año 2020, Lino López Acosta contra Ángela Rojas Sánchez, sobre su capión. El primer opinante sería la bolilla número 3, que corresponde a la doctora Carmen Mendoza. A continuación, realizaremos el sorteo de los autos interlocutorios. Expediente número 226 del año 2022, Melanio Arevalos Collar, contra José Concepción del Valle Coronel y otros, sobre obligación de hacer escritora pública. El primer opinante sería la doctora, el número 2, que es la doctora Estela Maris Zárate. En el siguiente expediente que vamos a sortear, está la doctora Carmen Mendoza, está excusada conforme al artículo 20, inciso F del Código Procesal Civil. Y está caraturado como regulación de honorarios del abogado Luis Emilio Escobar Faela. En el expediente, Mariano Venegas contra Luis Escobar Faela, sobre reivindicación de inmuebles. En este expediente, corresponde al número 1, que corresponde a la doctora Jovita Rojas. Este expediente se conforma como tercer miembro con el doctor Víctor Fretes. De esta manera, damos por terminado el acto. Muy buenos días.